y buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tal estáis chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo tío, muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando tío así que gente, continuamos en todo lo alto, cierro el ojo cierro el ojo activa la holi, disparo nada deep pocket, vale uff, explosivo ay, el explosivo es que no lo quiero es que no lo quiero el explosivo es que me puede joder es que me puede joder pero es que para los bosses es perfecto, ¿sabes? es verdad, soy demasiado optimista ¿cómo faz para liberar? ¿tú, lo que tengo en el canal de Youtube? ¿tú, lo que tengo en mi canal de Youtube ¿tú, lo que tengo que deslocar? Tiene... Tiene que irse, tiene que perderse, y todo. La primera vez que necesitas matar a Hush. Tiene que ser tres veces. Vale, monedas, eso es importante. Uy, hay dos píldoras iguales. No lo quiero, procedo a cogerlo. Es que al final me lo voy... Es que al final me lo voy a pillar. Al final me conozco. Y me lo voy a pillar. Vamos a pillar, compañero, venga. Al final no. Al final no me lo pillo porque esto es daño y... Y es perfecto, ¿sabes? Ay, me ha bajado el daño, pero ojo, ni tan mal. Me ha subido malas tiers, ¿vale? Vámonos. Es que de verdad, ¿eh? ¿Cuándo llegas a la madre? Mira, el puntero es ratón, tú. Vamos a pillarnos esto. Y así recuperamos el... El daño. Uf. Qué grito, tío. Ahí está, fuera. El puntero de ratón, ¿eh? Ahora sí que no se... Ahora sí que no se pierde. Os lo juro que hice el gesto de pillar el ratón, ¿eh? Vale. Mucho maría. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya viene. Ya está viniendo. Muchas gracias, chavales. Olé el deep pocket, ¿eh? Olé ese deep pocket, tío. Voy a ir antes a la sala del tesoro. A la tienda, digo. Jesús, gracias, chavales. Os quiero, coño. No os puedo querer tanto. No. Vale. Compro la llave para ir a la sala del tesoro, ¿vale? Roquita marcada. Pero quiero ver antes si hay... Si puedo ver dónde está... La de esto, ¿no? La de esto, ¿no? La secreta, tío. ¿Por qué le he dado aquí y no está? Juego al Genshi. Estaría más... Extraña, pero satisfactoria. No, ojo, ¿eh? Ya ves. Si no es solo jugando a Aisa, sino cualquier juego que sea de mundo abierto. Aunque sea de... De esto, ¿no? De... Buscar cosas, tío. Vale, no está ahí. Al carajo. La pajita, ¿eh? La pajita, chavales. Vámonos. Ahí, ahí, ahí. Otro B. Otro B este. Vale, fuera. Y fuera. Al carajo. Más ítel de daño. Y ahora. Vámonos. Dos... Dos... Dos geringas, ¿eh? Muy pesado, ¿eh? Muy pesado, tío. ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué representa, tío? Siempre que veo este tipo de compañeros, siempre veo... Qué puede representar, ¿no? Anda. Al carajo. Porque es una especie de... Easter Egg o sinergia o... Nuestro blanco. Sí. Hace que lo puedes hacer. ¿Por qué? ¡Hace que lo menos de un lugar de Spike! ¿Estamos de acuerdo con la esquina de la ropa? ¡Pues deshacera! ¡Pues deshacera! ¡Sis! ¡Pues deshacera! ¡Pues... Es una especie de parado! ¡Pues deshacera! ¡Pues deshacera! ¡Ajum! ¡Pues deshacera! ¡Pues deshacera! ¡Pues deshacera! ¡Pues deshacera! No hay ocho, joder. Yo me acuerdo que había un compañero del Hollow Knight. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi también. Hay algunos que me acuerdo que salen muchas veces. Y otro que salía Jesús. El Jesucristo. La Peach del Mario. Uy, caos. Sí, ¿no? Pues vámonos, hombre. Si esto es... Si aquí hemos venido a jugar. Otra runcita con caos, ¿eh? Falta que salga Wattilife. Con las pedazo barba y con un Infinity en la cabeza, ¿sabes? Sí, está rota, ¿eh? Porque es un porcentaje pequeño del daño que... De lo que tú tienes. Pero como tú tengas un daño fuerte, cuidadito, ¿eh? Al carajo. ¡Hostia! Prefiero esto. Prefiero atravesar eso. No hay más nada que ver, tío. ¿Y tú crees que yo voy a pillar IPK con Titan Lost, amigo? Lo ve, mira. Eso... Eso... ¿Eso qué es? O es el... Atmant... O es un Power Ranger, tío. Vale. Vale, nada. Vámonos. Venga. Hacemos sin. Hacemos sin. Este lo vamos aquí arriba. Vamos a romper, a ver. Por favor. Sigamos. Me tocan los cojones, sí. A mí también, tío. Me lo voy a pillar. Porque esto es curioso. Esta... Esta sí me es curiosa por el... Curiosa por el tema de... Que devuelve la lágrima, ¿no? Vuelve para atrás, tío. Y encima vuelve con más daño. ¿No? Vale, fuera. Al carajo. Lo bueno es que tenemos ya 10 de daño, tío. Y no está nada mal, tío. Eh, 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 eh. Te me calma, ¿eh? ¡Eh! No te metes, ve, en la cara. Tío, ya, al carajo. ¿Habéis visto dónde se ha tepeado el sinvergüenza? No, ya, ya, al carajo, tío. Qué barbaridad. Ah, vale. Ya he ido a la secreta. Vete a cagar. Espérate. Vamos a mirar qué hay ante... En la sala de... En la tienda. A ver, voy a romper aquí un poquito. Vale. Puedo hacer un par de cambios, a ver si puedo. Por favor. Eh, espérate. Puedo hacer otro cambio aquí. A ver, sí, sí, sí. A ver, me da más moneda, a ver. Bueno, me llevo esto. Y rompo al Vegard. ¡Yiii! ¡13! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Vale. Fuera. ¡Mira, Kaos, cómo apaga, chavales! Me lo voy a llevar. A ver, carajo. No me gusta ese ítem, pero me lo llevo. Se puede liar, eh. ¡Yiii! ¡13! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hace la Isla de Llorón? Es una activa que lanza tu cabeza. Nada más. No hace gran cosa, tío. Lanzan tu cabeza y tu cuerpo. Lanzan mucho... Muchas lágrimas, sí. Esparciendo, o sea, tal. Y ya está. Es que no... No es gran cosa, tío. Uy, el ánima sola, eh. No está nada mal, tío. ¡Mira cómo explota rápido ahora, eh! A ver. Vamos a buscar la secreta, tío. Aquí. Nada. Vamos a seguir. Uf. Es débil. Nada. Vamos. Uy, esto me lo voy a... A ver. A ver qué puede salir... Qué puede salir aquí abajo. Ya que el trinque este, la lija, no sale en pincho, ¿vale? Vale, pues vamos a explotar esto. Y esto. Pum, pum. ¿Me lo llevo? Vámonos. Por lo menos un ítem de daño. No está nada mal. ¿Qué tal la rampa? Pues perdimos la primera rampa del día, amigos. Hemos perdido. Pero bueno. A seguir, amigos. No hay que rendirse nunca para estar en todo lo alto, amigos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánto es el récord? 35, ¿vale? Y nosotros hemos llegado a 29. Y ahora hemos llegado hoy a 10, ¿sabes? La otra vez llegamos a 15, 16, así, ¿vale? Así, tío. Que esto no es fácil, chavales. Esto hay que tener paciencia y tener... No hay que saber los récords eso. Espérate, a ver. Tengo que poner un comando, tío. Tengo que poner un comando, ¿sabes? Espérate. Ahora es una página... De esto de... Del documento, ¿vale? El día de mañana se va a hacer... Una página de... Oficial, ¿no? Y que se ve ahí todo. Esto es un documento, ¿vale? Ahí veis la parte de... De Titan Lost, ¿vale? El Titan Lost. Luego abajo se ve... Eden Schest, Titan Ben y todo eso. ¿Messi o Ronaldo? Eh... Amavisca. A ver si tú sabes quién es ese. Amavisca. A ver si tú sabes quién es ese, Pichita. Amavisca. Que no hay interior, ¿eh? Pues, pues... Más rango, sí. Yo pa' qué quiero el duality, tío. Al carajo. Te pega más este ser, más Diego... Hostia, ¿eh? El del Depor, ¿no? El del... El del Depor, tío. Diego Tristán, chaval. O el... O el... O el Wiza. Uy. Grande. Buena. Vale, nada. ¿A dónde la ran? Siempre, Evelyn, esa blue... Esa blue baby, ¿vale? Siempre. Porque estamos intentando hacer un World Record de rachas contra Interlost. A mí me gusta el furbo, pero como está ahora el furbo, no me... No me gusta nada, tío. Te lo juro. Le he perdido interior furbo, tío. Con cebolla. Hay un buen strip... No sé, no me he fijao, tío. Míralo, es la página esa que he pasado. Pero puede haber, sí. Creo que está haciendo Comen Bagel a Mother. Contra Interlost. Yo la primera división también le he perdido interés, pero... Con el alba llevo unas... Caros. ¿Vale? Pero eso, yo ya le he perdido interior furbo. Yo a mí me gusta practicarlo. Si puedo jugar juego cuando se pueda, ya está. Cuando hay planes, ¿no? Pero lo que es verlo... Es que he perdido ya interés, tío. Porque yo noto mucho... No todos los... No todos los jugadores, ¿vale? Pero la gran mayoría de los jugadores no sienten esos colores, ¿no? No sienten esos... Esos colores, tío. Y... Y no sé... No le veo yo... Ganas a esos jugadores, ¿no? La verdad. ¿Vale? Venga. Ah, y a mí lo que me gusta... Correcto. Es que es eso. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo de lo que es. Vale, estaba ahí. Vale, pues voy a romper aquí. Porque recordad que no llevo... Holly. Bueno. Tenemos Holly, pero no llevamos una encima. ¿Vale? Hacemos así. O nada. Venga, al lío. Por favor. Por favor. Por favor. Nada. No quiere. Vale. Te rompemos a ti. Y nos vamos, chavales. Y... Zark C. ¿Qué tal? Vámonos. Colombia son las 8 y 40. Es o no, ¿eh? Qué mejor momento para madrugar y estar en todo lo harto, tío. Vale. Pues nada, chavales. ¡Hostia! Vale, que estamos en el D2. Y... Me creía que... No tenía tiempo, tío. ¿Cómo vas hoy, Wati? Ahí vamos. Perdimos la... Perdimos la racha en la primera run del día de hoy. Pero bueno. Que leamos serio. ¿Vale? Que pena, tío. Que pena. Cuidado. Vámonos. Tampoco es que vamos muy fuerte ahora, ¿eh? Se recupera, amigos. Sí. Pero bueno. Es que no hay más nada que ver, tío. ¡Uf! ¡Pío! ¡Pu'a ti! ¡Lala! Gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida. Y que esté en todo lo harto. ¡Pu'a ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Anda! ¡Con Joine! ¡Uy, uy, uy! Me susté con la alerta. ¿Y el caos ahí? ¡Eh, oh, no! ¡Ay, caos! Cuidado, ¿eh? Te sigo en YouTube, grande. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Por apoyar los vídeos de YouTube y... Y aquí, compañeros, vas a estar... Todo lo harto. ¡Uf! Eso va a ser un peligro, chavales. Eso va a ser un peligro los vórtices, eso. Y yo como soy especialito, pues me lo pillo, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Uy, qué mierda! Vale. Venga. Rompemos Rompemos Otro compañero, venga Esta la vas a poner Pues si ganó Si ganó, sí Hombre, aunque pierda A lo mejor también la pongo Depende, ¿no? Porque es una run Algo curiosa Toda la run que gano Siempre lo subo, ¿vale? Y hay alguna run que pierdo También lo subo ¿Vale? Vámonos Casi me iba a dar Ese IPK, tío Uy, esto es más daño Vale Ahí te queda Sería guay Podría ser, sí ¿Por qué usas tanto Atleta en los? Porque estamos haciendo Un record Intentando hacer un World Record, ¿vale? De rachas Con el mismo personaje ¿Vale? Vale Ahí está la jolisa ¿Vale? Vámonos Hemos llegado a una racha De 29 De 29 Sin perder Pero El record es de 35 Entonces ahí hemos estado cerca Y por eso estoy aún más motivado Para Hacer este World Record, ¿no? Porque sé que puedo Sé que puedo llegar Sé que puedo No Sé que podemos Porque aquí también estáis vosotros Coño Animando Porque ya tengo Soy el primer streamer Hispanohablante En tener el juego Al 100% ¿Vale? Tener el Infinity Vamos 13 Vámonos ahí Muy bonito Esto ¿Me lo llevo? Porque ahora Sí que es Disparar Recto ¿Cómo fue Conseguido Infinity? Te conozco por Rick ¡Grande! Eh Uf Eso ha sido Una satisfacción Y una Una alegría Tío De ese esfuerzo De tantos meses ¿Vale? De tantos meses De sin parar ¿No? Y que al final Lo conseguimos Y todo aquí ¿Eh? En En este canal En directo Tío Y joder Vale ¿Vale? Vale ¿Vale? Tienen que conseguirlo Correcto El primer hispanohablante Y ya Yo digo De parte De parte Del mundo ¿No? Porque nadie se Nadie se Pronuncia nada ¿Sabes? No sé Lo que ha pasado Y tampoco me interesa Amigos ¿Vale? Y en este Y en este Y en este canal No se habla Nada de Del otro Del otro Del otro Compañero ¿Vale? Hola Guati Tuve un Deyaboo ¿Qué ha pasado? ¿Me acuerdas Lo último Infinity Que hiciste Que estábamos Todos en Llamada De Ahí está Eso 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 Está guapo ¿Eh? Eso Eso Está guapo Lo de las Llamaditas De Discord Buenas Gatos ¿Qué tal? Hombre Claro Y encima El primer Infinity También ¿No? Tío Que También Estábamos Todos En Llamada Tío Infa Mafla ¿Qué tal? Chavales ¿Cómo Estáis Tío? Vale Fuera Al carajo Buenos días ¿Cómo le trata La vida Este día? Pues bien Tío He ido A entrenar Fuerte Pero fuerte Y Nada Porque Como me Me desperté Muy temprano Tío ¿Sabes? Me desperté Muy temprano Y yo digo He terminado De hacer las cosas Y digo Hostia ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba aburrido Y digo Que yo Es muy temprano Todavía Pues me voy A entrenar ¿Sabes? No estaba Ni cansado Ni tenía Ni sueño ¿Sabes? Y mira Al final Me vino Me vino Bien Y todo Leviatán Chavales Hemos hecho Todo lo que está Entrando nuevo Hemos hecho Una sinergia Que creo Creo ¿Vale? No lo he No lo he visto En ningún lado Que no se Que no se ha visto Todavía ¿Vale? Creo Una sinergia Espectacular Tío Que lo voy a subir Luego a A esto ¿Vale? A Tintok y todo eso Me quiere tocar Saturno ¿Vale? Trisagio Godhead ¿Vale? Porque eso También cuenta Godhead Y El Espejo ¿Vale? 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 A ti me te dan El peor Lo vais a ver Ahora Lo vais a ver Luego Porque era Una bestialidad Porque Ni siquiera Llevaba Ni siquiera Llevaba Holly Y entré A Hash Sin Holly Y me lo cargué No se veía Ni a Ni a Hash Tío Ojo Ya verá Ya verá El Blue Baby Este Dios Es que encima llevo Los 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 Que vienen Pa' Mí Vale Hostia Espérate Que se bañan Ay Venga Que salen Más Que salgan Más lágrimas Encima Venga Que si se nota Que soy bueno Yo creo Que con Cuatro Que con Cuatro mil horas Creo Que soy Bueno Creo Yo creo Que con Cuatro Que con Cuatro mil Horas Algo Algo Bueno Soy Algo Bueno Soy Con Cuatro mil Horas Increíble Soy Bueno En Hacer Cagadas Épicas Eso Eso También Soy Bueno Incluso Para Eso A ver Vamos a Limpiar Esto A ver Que puede Salir Mejor Nos vamos ¿No chavales? Mejor Nos vamos Mejor Nos vamos A la cosa Muy mala ¿Sabes? Vámonos A la cosa Muy mala Tío Dale like Compartir Canal Suscribirse Y que estéis En